Ya puede inscribirse al módulo número 3, cómo estudiar e interpretar la Biblia, del segundo nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo. En él aprenderá a interpretar los distintos géneros literarios de la Biblia y aplicará lo aprendido en la Carta de Filipenses. La ofrenda para el módulo número 3 es de 150 quetzales y usted recibirá el libro de texto Lectura Eficaz de la Biblia, la guía de estudio y el acceso a la plataforma virtual y la app. Inscríbase hoy en los centros de información y en www.fraterticket.com. Si usted aún no ha terminado el módulo número 1, la estructura de la Biblia, estudie de manera presencial junto a 7 personas más alrededor de una mesa. Se reúnen una vez por semana. Pase al centro de información. Ingrese sus datos. No debe pagar nada extra por comenzar de nuevo. Gracias por ver el video.